hola qué tal amigos mi nombre es benjamín robles y su servidor sergio muñoz hoy les venimos a hablar del sistema rnb el sistema rnb consta de la caja activa rnb 2x8 que tiene un buffer y un coaxial ambos de marca celestial tiene también un amplificador modelo mh 1000 de 1000 watts clase de incluye un dsp de 56 bits asimismo tiene varios puntos de rigging y un top hat en la parte de abajo para montaje en poste bien ese es un sistema muy compacto pero de alta potencia tiene un diseño en su trompeta de agudos de tipo way guide con una cobertura de 90 grados horizontales por 90 grados verticales gracias al dsp interno que trae el amplificador ya trae una corrección de respuesta de frecuencia que va de 70 a 20 mil hertz con pequeñas variaciones de más menos 3 decibeles así mismo gracias al dsp que tiene una respuesta de fase corregida y totalmente plana el complemento de la rnb 2x8 es el subwoofer activo 1x18 el cual cuenta con una bocina de 18 pulgadas marca celestial con un amplificador modelo sw 2500 de 2500 watts clase d y dsp de 56 bits asimismo cuenta con un top hat para montar un poste y a su vez montar la rnb 2x8 este subwoofer tiene un diseño reflex 20 y tiene una respuesta de frecuencia de 26 a 150 hertz la respuesta de fase en este subwoofer está optimizada para trabajar en conjunto con el rnb 2x8 y tiene una cobertura omnidireccional en las aplicaciones de este sistema son diversas que van en el refuerzo sonoro desde iglesias y casas de culto hasta equipos de rentas audiovisuales así como escenarios medianos y pequeños como frontfields balcones y tiene una versatilidad muy amplia dado a que gracias a su cobertura que es exactamente la misma en el plano horizontal que en el vertical pueden montarse tanto en un poste como acostado bueno amigos eso es todo por hoy muchísimas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y